Bienvenidos a sesiones en vivo en RD Studios Nosotros somos VinRoll La primera canción es Burbujas de plástico enfrentando el cielo Perforando el silencio me encuentro Excavando campanas del tiempo Cada sensación se transmite al universo Observando el ruido del cielo Contemplando las nubes y el viento Cada sensación se transmite al universo Y me he perdido en mis recuerdos No necesito de mi, esta vez estoy completo He visto al tiempo convertirse en un cerdo Y arrancar todos mis recuerdos No necesito fingir ni revestir Deja libre ya tu cuerpo Esa mirada, tan explosiva Aquel rojo fatal, el último de mis días Esa mirada, tan explosiva El arrullo floral, el último de mis días El arrullo floral, el último de mis días He visto al tiempo convertirse en un cerdo He visto al tiempo convertirse en un cerdo Y arrancar todos mis recuerdos No necesito fingir ni revestir Deja libre ya tu cuerpo No necesito vender plan No necesito encontrar siempre Por lo menos el doch No necesito entender noches